Con el gusto de saludarles desde la cabina central de SMC Noticias México. Les damos a conocer que, afortunadamente, por una parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos informa que la depresión tropical 11E se degradó a baja presión remanente. Sin embargo, mantiene en alertamiento a las regiones del Istmo de Tehuantepec, la costa, la Sierra Sur, la Sierra Juárez y la cuenca del Papaloapan en la entidad oaxaqueña. La depresión tropical 11E del Océano Pacífico, afortunadamente, pues bueno, se degradó a una depresión lluviosa. Por eso, aún así, continuará provocando lluvias extraordinarias, o sea, lluvias no torrenciales, pero sí permanentes en las regiones, como les comentaba yo, del Istmo, la costa, la cuenca del Papaloapan y la Sierra Juárez. Esta depresión se encuentra en interacción con la vaguada monzónica, que es un cinturón de inestabilidad atmosférica y una baja presión en el suroeste del Golfo de México, lo que está ocasionando estas precipitaciones. Y, pues obviamente, se está recomendando seguir tomando precauciones, ya que los escurrimientos continuarán con el aumento en los niveles de los ríos. Asimismo, pues, la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos del Estado de Oaxaca mantiene un monitoreo permanente en los ríos Novillero, Ostuta, Espíritu Santo, Los Perros, Tehuantepec, Valle Nacional, Malatengo, Tolosita y La Lana. Y se está exhortando a la población a, pues, atender estas recomendaciones porque también en lo que es la carretera federal, la carretera federal 190, se está recomendando que manejen con precaución. Afortunadamente hay elementos de la Policía Vial Estatal porque hay derrumbes en los kilómetros 192, 193 y 198 de esta carretera federal 190 Panamericana, por lo que, aunque hay paso, hay paso, pero se recomienda a los conductores manejar con precaución. Así es que, pues bueno, ahí está pendiente la Policía Vial y están unas patrullas que están monitoreando estos tramos que pasan por Santo Domingo, Tehuantepec, Magdalena, Tequisitlán y Las Majadas, en lo que es en el Istmo de Tehuantepec, del kilómetro 189 al 250. Así es de que, hasta el momento, pues, también se reporta que el nivel del río Tequisitlán es bajo, está a un 15%, en tanto que el de la presa de Jalapa del Marqués es del 10%. Así es de que, pues bueno, hay que tener precaución, hay que recordar que hay derrumbes en la carretera federal 190, hay que manejar con precaución, ¿sí? En esta carretera federal 190 Panamericana y en lo que corresponde del kilómetro 189 al 250, lo que es Santo Domingo, Tehuantepec, Magdalena, Tequisitlán y Las Majadas, hay que tener cuidado. Les estamos informando si acontece algo más urgente para que ustedes tengan conocimiento. Gracias por su atención. ¡Gracias! 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 Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti ¡Síguenos! Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana Training Time Leonor Guerreñi Producciones Información Innovación Recreación Recreación Alegría Alegría Deportes Música Contenidos interactivos La radio visual que vino a cambiar tu manera de comunicar Conéctate con LaPuraCrema.net ¡Roncamos porque podemos! Aire Es Mundial Aire No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.